Creo que también hay enemigos de un amigo, pero no iría a verlo. Bueno, es este tipo. Entonces... Estoy pensando en esto y estoy pensando en qué serie me gustaría subir después de esta. Como tal, o sea, qué serie me gustaría o... Vale, no sé si hubiera otra serie o así... No entiendo, no tendré tantas mierdas así. Ah, pues claro. Si no, no, no es normal. Un poco de criaturas. Oye, eres muy lujo, ya. Me veo como te... Me veo... Valdir es mejor. No, nunca. No, no estoy sin Zafer. Yo tengo que ser, y de pronto no voy a poder perder. Yo tengo que subir esta, porque... Yo tengo que subir. Yo tengo que subir. Voy a subir a la misma celda al canal, llevo intentándolo ya, uff, tiempo, o sea, tiempo. Voy a traer como juegos retro, mira, soy una persona dedicando a juegos retro. Voy a traer como juegos retro, y ahora me vuelvo a un poco a la boca. Uff, no, pero ¿cómo llego a él? Ah, mira, mi estrategia cada vez me sorprende. Mira, voy a ver a escenar este y voy a ver qué pasa. Ah, ya yo no. ¿Pero es que ese pasillo lateral nos llevará al templo? Eso averiguaremos. Hala, hay un cofre ahí. ¿Cómo verla? ¿Eh? Conozco la voz de madre mejor que nadie. ¡Era ella! Ella ya no está, niño. No se hable más. ¡Bien! Hay que dar el pasado a lo que sucede en el pasado. Y resolver los problemas del presente para que en el futuro no haya nada. No haya nada que dañe o fastidie lo recurrente. Hala. Hala. Esa. Hala. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? No hay, voy a entrar. ¿Cómo hacer? Hombre. Otro en área, imagínate conectar esos dos... Otro en área, imagínate conectar esos dos... ...parecerá estar cerrado. Para eso ahí. No, al parecer no cambia nada de aquí. Tampoco las cárceles ni nada. Puto Torogus. No diré yo, pero cada vez que escucha la palabra drogur, no es droga. En plan. Pero no, 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 no. Pues él es un drogur, ¿por qué? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te drogas? Pero me duele una tontería ultra fácil, pero como tengo esa puta recurrencia, no. En estarme jodiendo más es como la paciencia. Pero no necesitará una habilidad o una tontería mía, pero es que yo soy muy capaz de agarrotármela más bien. Oye, 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 oye. Yettú yo ya lo veo. No, Cabece, no, no, no lo veo. No, 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 no. Vale. Pero no, 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 no. Ya no lo reitero, si te agarro bien. Ya es poco apoya. Ya voy, Junior. Muy buena. Mira como rompe. Dale, dale, dale. Aquí tenemos que morote antes. ¡Come, niño! Aquí. 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 Aquí están dos, los hijos de Loki y el hermano de los niños. Moby y el otro. No hay camino por aquí, que mal que la cuerda del arco de la bruja ya no funcione. Bueno, como y lo principal. Como y lo principal, que ahora me hace convencer cosas que no hay más que quien sabe. Ah no. Y bueno, eso es eso. No. Bien, lo más es lo principal, me da cosa hacerlo porque... Porque luego se me alarga esta mierda más que quien sabe. Y luego el que sufre y tanto y subiendo los dedos, se desechaba la mierda y... Y nada más el mismo. Bien. Algún día, por favor. Bueno. Yo te ote, pal carajo te mande. Hmm. por tu fuerza me tiene fuerza osea no hay grato el control y todo pero porque no es niñecísimo su madre bueno voy a continuar y tengo que dejarlo y le daré después de la acción ah no, estoy tranquilo oye, seguro que la bruja está bien no me gustaría saber que murió por ayudarnos sabía lo que hacía bien vale, no sé si me están dando cuenta que la bruja murió o algo así no, por cierto, aquí tampoco hay nada además de ruedaduras y hay algo y... no ese cristal ahí se expresaba ahí no 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 en realidad tengo 100 ahora pero es que ahora estoy pensando después de esto tengo que ganar snob así que por ahora tengo que buscar tienes que tirar esta puta mierda porque pienso si cortamos suficiente el puente sobre nosotros reaparecerá si espera resistencia ahora es una dinámica ahora es una curva obligatorio de hacer oye oye es que no, 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 no me gusta es que no te explican como te crees que tienes que hacer con esas mierdas en plan tienes que apuntar o algo así bueno, en serio, por ahora es que es que es que es que es la lista pero ahora que termine la es que es la lista y tal vez cuando termine la serie pues aquí pues aquí me voy a contar como estoy grabando los dos war y es por eso que he grabado muchas series con mis monstruos porque creo mucho mas los juegos gps mirad ahora lo tienes que recibir un tipo enemigo encuentras su punto bebi juego no 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 hay no 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 ¡Gracias!